El Reventón Ayer mi mujer me dijo que a nuestra relación le faltaba magia Así que agarré y me desaparecí Me vine unos días de vacaciones ¿Cómo? Todavía me debe estar buscando Más que aquí esta querer, se debe pensar que soy de B-Cop Descarga el Play Store, la aplicación Super Music Panamá Ahora 100% Salsa